Yo quiero que me manden un saludo a todos los seguidores de TILIN TILIN Bueno, quiero mandarles un besote inmenso a todos los seguidores de TILIN Ella, Ailela Cubana Yo soy la cubana La cubana, una chica de aquí Bueno, ¿y cómo así se vino acá? ¿Se vino por Lancho o se vino por...? Yo me vine en Balsa ¿En Balsa se vino? No, no, en serio No, no, mentira, mentira ¿Usted se vino qué? Yo me vine en avión normal ¿Con permiso? Claro, con permiso ¿Pero sí puede entrar otra vez? Claro, tengo cédula ecuatoriana Tengo residencia ¿Y no pasa nada si va de nuevo? No pasa nada Pero ya me quedo aquí en Ecuador, me gusta Ecuador ¿Te gusta Ecuador? Sí ¿Y tienes familia aquí? Sí ¿Y tienes mamá? Mi mamá está acá y mis hermanos también ¿Y a qué se dedica usted? Yo soy modelo ¿A mí? ¿Usted ve? ¿Te pudo? Pante de la oreja Ahí está, representante a la capital Foto de la leva, a la capital Oye, a él le dicen el capitán Ya ¿Usted es modelo de misterio? Claro ¿Y a dónde ha modelado usted? En varios eventos Acá voy aquí Para varias marcas ¿Cómo la pueden contactar? Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales En Instagram me pueden encontrar como Aileen Lorena Y en Facebook me pueden encontrar como La Cubana TV Aileen, Angel Rangel y Humor Latino Esas son mis cuatro páginas ¿Ah, también es humor usted? Sí ¿Le presento aquí el Pepú? A ver ¿Qué tal? Mucho gusto El Pepú El Capi Capi El Capi Adrián Ruiz Tiene una vuelta Entonces Despacito Despacito Tiene mucho Esta pierna ¿No te confunde usted? Son naturales ¿Usted va a dinastica cubana? Por ahí más o menos ¿No? ¿Sí va a dinastica? Sí, sí voy ¿Éste manda a mi? Tú también va a dinastica Claro ¿Qué le recomienda para que le se haga más poco en la pierna? No, pues sí está bien No, no, le falta un poquito más Le falta tonificar un poquito más Le falta tonificar un poquito más Sí Eh, altas repeticiones con poco peso Y obviamente la alimentación Que es lo primordial Ha sido uno Si se mata haciendo ejercicio en el gimnasio Si no come bien Obviamente no va a crecer el músculo ¿Y qué cree que le puede mudar a ella? ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo comer? No sé Aguacate Camote Camote es ese libro Ah, dicen que si uno come aguacate Le salen las nalgas de 14 kilapes Ah ¿Será verdad eso? Sí, es verdad Sí, 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 sí Exactamente Efectivo Usted sí tiene lo suyo A ver, decimos por ti Sí 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 No me hable mal de la Bibi Que la Bibi es mi hermanita Cuidado Tiene como ella No, no le puedo hablar mal de ella Ah Ella es un bombón Bueno, muchas gracias por la Un bombón asesino Muchas gracias por la empleada Bueno, besote para todos Gracias Gracias, pepudo Gracias Esto listo Gracias Gracias La chisme Gracias 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 Gracias